Hola que tal, estoy de nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos el se avecina cambios de abril todas las noticias que vienen en abril pero antes de empezar quería decirles que hoy voy a sacar un video con una sorpresita que nos tiene Konami así que esténse atentos al canal para no perderse de eso y bueno, ahora si vamos a empezar se avecinan cambios, lo primero es la copa KC que comienza en unos días esto nos va a dar unas cuantas gemitas y bueno, para los jugadores más competitivos la segunda fase les puede dar una oportunidad de irse al mundial empieza la segunda fase el día 10 y termina toda la copa KC el día 12 de ahí podemos sacar unas cuantas gemitas y aparte de eso, durante estos días vamos a tener principios de abril circuito de misiones en curso completa misiones y corre por el circuito consigue recompensas como la carta SR visionario del cuidador de tumbas y gemas esta carta del visionario ya la teníamos antes nos daba una copia Ishizu por subir de nivel ya hoy en día no es la gran cosa pero bueno, ya tendremos más copias seguramente después la van a poner en tickets para conseguir aún más luego tenemos se acerca el torneo de duelos TAG gana duelos TAG para obtener monedas con las que jugar en la lotería consigue la nueva carta UR rey andarin will win y la nueva carta SR draco gaia la fuerza universal vamos a ver, primero la carta UR es wandering king will win esta carta ya habíamos visto que había cambiado su rareza antes pensábamos que iba a salir en la misma caja donde salieran las demás cartas que cambiaron de rareza pero no, decidieron poner otras cartas UR por ahí esta carta dice si controlas un monstruo de tipo demonio cantante con 1500 o menos convoca esta carta de modo especial desde la mano y si intentas convocar esta carta de modo especial de esta manera no puedes hacer otra invocación desde el extra deck invocación especial por el resto del turno excepto monstruos incas eso quiere decir no puedes hacer fusiones no puedes hacer exis cuando salgan y todo eso luego dice durante tu main phase excepto en el turno en que esta carta fue enviada al cementerio puedes desterrar esta carta del cementerio añade un cantante demonio con 1500 o menos de ataque desde tu deck a tu mano es una muy buena carta la verdad me impresiona que la estén regalando yo dije ah pues seguramente si va a ser una carta UR de caja digo la invocación especial está muy bien lo único es que es muy específica pero obviamente lo vas a meter en un deck donde tengas muchos demonios pero aparte también te acelera aparte también tiene un buen ataque entonces siento que es una buena carta que nos están regalando y luego la otra carta la SR Gaia Drake de Universal Force necesitas un Gaia Knight de Force of Earth y un monstruo que no sea de efecto sincro otra carta que está pidiendo más monstruos sincro pero bueno esta es fusión ya habíamos visto una minicaja con varias fusiones que necesitaban sincro y esta carta dice esta carta no puede ser seleccionada ni destruida o destruida por efectos de monstruos ok vale si hubiera sido por cualquier carta hubiera dicho bueno vale la pena porque digo que bueno vale la pena porque no nada más necesitas un monstruo sincro que no sea de efecto sino que va a también tener el Gaia Knight de Force of Earth y esta es una carta SR de minicaja esta también cuenta como un monstruo que no tiene efecto es sincro pero pues ya la estás usando como el primer material que sí o sí tienes que usar así que es como que ay wey supongo que esta otra carta se va a juntar con algunos monstruos que sean sustitutos de fusión y ya con eso ahora sí este wey puede ser ya sea el monstruo que te pide o el monstruo sincro sin efecto pero bueno aún así siento que es un poco difícil de sacar aún así necesitas una carta de SR de minicaja tal vez una minicaja que ni siquiera querías abrir así que ni modo luego nos vamos a mediados de abril expedición de duelos eso me imagino que es junto con los duelos TAG los duelos TAG empezarían después de la copa KC expedición de duelos avanza por la más morra y lucha para obtener recompensas como tickets de cartas y gemas creo que esta es la última aquí ya nos van a dar el tablero de el cetro del milenio de Maric entonces vamos a ver después de esto que nos van a dar y luego tenemos finales de abril muy rápido recuerdos de un amigo desbloquea a Joy Wheeler su habilidad nueva y obtén cartas nuevas como recompensas mi sueño es convertirme en duelista profesional primero ganaré los campeonatos regionales y bueno si quieren saber todas las habilidades de Joy aquí estará apareciendo en la parte derecha superior de la pantalla el video de las habilidades de Joy o también en la descripción de este video ahí podemos ver todas las habilidades y quitar todas las habilidades que ya tenemos y ya decir ah ok esta tiene que ser la habilidad que sale y luego tenemos finales de abril circuito de misión en curso completa misiones para correr por el circuito consigue recompensas como gemas y la nueva carta SR cierre de cadena vamos a ver que hace cierre de cadena esta carta creo que es exclusiva del anime de 5DS no me acuerdo muy bien en que episodio sale pero bueno dice activalo solamente cuando una carta en el campo es destruida tu oponente no puede activar cartas de magia o trampa hasta el final del turno cartas de magia y trampa no pueden ser activadas en respuesta a la activación de esta carta eso quiere decir en el momento que se destruye algo y activas esta ya se acabó ya no puede hacer absolutamente nada tu oponente más que efectos de monstruos pero si no tiene nada tú puedes hacer lo que tú quieras podrías ganar en ese turno y yo al principio dije ay no pero para que se destruya una carta va a ser un poco difícil pero no dice que tu oponente tenga que destruir una carta así que tú mismo puedes destruir una carta y luego activar esta cosa y listo ya no se puede hacer absolutamente nada puedes destrozar a tu oponente entonces lo único negativo de esta es que es una carta de trampa de contraefecto entonces es un poquito lenta primero tienes que colocarla esperar un turno y ya en tu turno ya como quieras tu OTK destruyes una carta ya sea del oponente o tuya y listo activas esto así que mi opinión es bueno y luego tenemos finales de abril nuevo capítulo de crónicas duelistas una nueva amenaza ha declarado la guerra contra los salvadores ahora impedir la destrucción del satélite está en manos de Yusei Fudo y sus amigos esto es el capítulo 2 supongo que son los Dark Signers ahora sí y que nos van a dar aquí muévete por el tapero para conseguir la nueva carta UR el dragón estelar majestuoso ya habíamos visto esta carta en el evento de los inmortales terrestres y ahora no lo van a dar vale y derrota al rey para recibir la nueva habilidad luz majestuosa preparados listos y a luchar vamos a ver primero la nueva carta UR Majestic Star Dragon necesitamos a un Majestic Dragon que es un cantante que ahorita vamos a ver y aparte un Star 2 Dragon y aparte un monstruo que no sea cantante quiere decir necesitamos 3 cosas y un sincron específico y dice durante el turno de cualquier jugador cuando tu oponente activa una carta o efecto puedes sacrificar a esta carta niega la activación y si lo haces destruye todas las cartas que tu oponente controle una vez por turno puedes seleccionar un monstruo boca arriba que tu oponente controle niega sus efectos hasta el final de este turno solamente puedes activar uno de estos efectos de esta carta una vez por turno o haces lo de la negación o haces lo de impedir efectos durante la enphase selecciona un Star 2 de Aragón en tu cementerio regresa esta carta desde el campo a tu extra deck luego convoca de modo especial ese objetivo es que está muy bueno destruir todas las cartas o negar efectos está muy muy bien lo único es su condición de invocación necesitamos al Majestic necesitamos al Stardust y otro monstruo aparte y este monstruo es de 10 estrellas Stardust es de 8 el Majestic es de 1 por lo tanto solamente podemos usarlo con otro monstruo de 1 nivel así que si lo considero un poco difícil pero bueno aparte de eso nos están dando la habilidad vamos a verla abajito estará apareciendo dice baraja al deck un monstruo cantante desde tu mano convoca de modo especial desde tu deck un Majestic Dragon esta habilidad no puede ser usado una vez por turno ahora según yo no tenemos al Majestic Dragon tal vez nos lo den aquí de hecho es casi seguro que nos lo den aquí por el hecho de que el Majestic Star Dragon necesita al Majestic Dragon pero también si la habilidad dijera hey saca desde fuera del deck un Majestic Dragon esa sería también una forma de poderlo sacar entonces que es lo que hace el Majestic Dragon un solo nivel cantante dice no puede ser usado como material de sincronía excepto para la invocación de sincronía de un monstruo Majestic eso quiere decir nada más para el Star o para el de Jack que supondría yo que la próxima vez que repitan este evento nos darían el de Jack y bueno nada más para spoilearlos este es el de Jack Majestic Red Dragon y listo la verdad está bien ya estamos avanzando en la historia de 5DS ya nos están dando precisamente las habilidades que pensábamos que nos iban a dar justamente con estos eventos y también nos están regalando las cartas así que está muy bien eso que nos regalen esas cartas y luego tenemos que además de los eventos mencionados más arriba habrá campañas cartas nuevas y actualizaciones de varias funciones tía eso es todo pues bueno esta vez no tenemos ningún personaje nuevo esto es algo que me temía cuando vi que nos sacaron nuevas habilidades el mes pasado dije que raro que no hayan puesto nuevas habilidades digo por Carly fue como que bueno seguramente van a repetir habilidades pero necesitamos nuevas habilidades para el siguiente personaje de abril así que estaba un poco raro ahora si ya sabemos que no hay ningún solo personaje quienes no tengan a Joey Wheeler pues lo podrán desbloquear ese será el único personaje nuevo para las nuevas personas y ya a partir de ahí no es mucho la verdad es que siempre que hay una copa que hace no hay mucho que digamos dentro del juego pero bueno eso será todo muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal para no perderse de más videos y también para no perderse de la sorpresa de Konami nos vemos en la próxima bye bye chau Gracias por ver el video.